¡Suscríbete al canal! Para uniros, rendid pleitesía. Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo? ¡No hemos venido aquí para luchar por ellos! ¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiados! ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William mide más de dos metros! ¡Sí, eso dicen! Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¡No! 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 ¿Contra eso? ¡No! Huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. huid y viviréis un tiempo al menos y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, sólo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos puede que nos quiten la vida pero jamás nos quitarán la libertad alma cubra